¡Hola amigos! Hoy estoy súper emocionada porque vamos a hacer slime, pero esta vez en miniatura. Vamos a hacer diferentes tipos de slime, minis, minis, todos están súper cool, son muy diferentes y los vamos a hacer utilizando este tazoncito y cucharita mini de Barbie. ¡Vean! Están súper chiquitos. Y vean a Barbie y Ken fashionista. Me encanta que ahora tienen diferentes colores de piel, diferente cabello, estilos súper únicos y hasta tipos de cuerpos diferentes. Se me hace algo súper cool porque nos hace sentirnos incluidos a todos. ¡Qué emocion! Ahora sí vamos a empezar a hacer el slime miniatura. Y vamos a empezar haciendo el fluffy slime. Así que en este mini tazoncito voy a poner el pegamento. Y para esto voy a utilizar pegamento blanco normal. ¡Se ve súper cool! Y ahora aquí súper chiquitito tengo el colorante y con la cucharita voy a agarrar un poquitito y lo voy a revolver para pintar este slime de color azul. ¡Ay no digan! Es que esto es lo mejor. En serio, es como se fue a un slime grande pero en versión mini. ¡Me encanta! Y bueno, pues ya que tenemos el slime pintado, ahora le vamos a agregar la espuma de afeitar. ¡Vean! Es tan grande la espuma que tiró el tazoncito. Así que con la cucharita voy a agarrar un poquitito y se lo voy a poner al pegamento. ¡Ay no! ¡Vean! Es que no puedo. Esto es algo súper cute. Y bueno, pues para completar nuestro slime vamos a agregar el activador. Y vean, este vasito mini está lleno de activador. Le voy a poner un poquito y vamos a revolverlo. ¡Vean! Y bueno, pues así es como va quedando nuestro slime, que yo creo que sí va saliendo. Pero bueno, ahora sí lo voy a agarrar con mis dedos y lo voy a amasar hasta que tenga la consistencia perfecta. ¿Ustedes creen que sí salga? Oigan, este mini slime quedó mucho mejor de lo que esperaba. Está súper apachurrable y muy muy fluffy. Me encantó como nos quedó este slime. Ahora sí, vamos al siguiente. Ahora quiero hacer un slime miniatura lleno de glitter. Vamos a ver si nos sale. En el mini tazoncito voy a poner bastante pegamento que ya tenga glitter. Decidí utilizar este de color rosa porque me encanta. Y vean qué padre se ve el pegamento, cómo cae en el tazoncito. Eso es súper cool. Ahora voy a poner un vasito del activador y lo voy a revolver hasta que tenga una consistencia pegajosa. Se está viendo súper bonito, ¿a poco no? Es que me encanta que todo está así mini mini. Y ahora con otra cuchara de Barbie voy a poner bastantes corazoncitos de glitter. Están súper hermosos y creo que combinan perfecto con este slime. Y ya después de que lo revolví, ahora sí voy a usar mis manos para pasarlo y que tenga la consistencia perfecta. Me encanta el color de este slime y mi parte favorita es que está lleno de glitter. Es que mira Dani, se ve súper padre cómo se estira. En serio que este slime es uno de mis favoritos sin duda alguna. Ahora sí vamos al siguiente. Ahora vamos a intentar hacer slime de bolitos pero pues en versión mini mini. Y para esto necesitamos pegamento transparente. Entonces en un tazón voy a poner pegamento transparente. Y después le voy a poner un vasito de activador pero este vasito tiene un poquito menos porque acuérdense que para hacer este slime, aunque sea grande o chiquito, necesitamos que quede pegajoso para que se peguen bien las bolitas. Miren con la cucharita ya lo estoy mezclando y vean inmediatamente ya se está haciendo este slime. Y aparte se ve súper padre todo chiquitito. Ahora sí, mi parte favorita de este slime y ahora más porque es en versión miniatura. En esta ollita yo ya la llené de bolitas chiquititos de colores y las voy a poner en el slime. Y recuerda que para este tipo de slime entre más bonitos le pongamos mejor. Así que yo le voy a poner bastantes, bastantes bolitas. Y vamos a ver cómo quedó. Oigan no, jamás me hubiera imaginado que al hacer slime miniatura se hace el mismo o más mugrero que cuando hacemos slime grande. Pero no importa, esto está quedando súper padre. Creo que ya es tiempo de que lo amase con mis manos. Bueno, mejor dicho dedos, de tan chiquitito que está. Ustedes saben que me encanta el slime con bolitas porque lo puedes amasar y lo puedes formar de lo que tú quieras. Así que yo aquí decidí hacer un cuadrito y vean qué padre se ve cuando lo aplastamos. Me súper encantó. Ahora sí vamos a mi parte favorita de este video. Vamos a intentar hacer slime, pero reventando globos miniatura. Se va a ver súper padre, ya quiero empezar. Ay no, oigan, es que estoy muriendo de amor. Vean, en esta olla ya tengo todos los slimes miniatura con los ingredientes adentro. Y tiene la palabrita escrito y todo. No, esto es lo mejor. Así que pues bueno, ya que tengo todo listo y preparado, aquí ya tengo mi tazón. Y ahora sí voy a empezar por cortar el globito del pegamento. ¡Wow! Estuvo súper padre y satisfactorio. Ahora vamos a cortar el globito de pintura. Yo pensé que iba a saltar por todas partes. Me encanta que sea amarillo. Este slime va a quedar súper bonito. Ahora vamos a reventar el globito de la crema de afeitar. Espero que no huele por todas partes. Ups, creo que sí voló por todas partes. Pero bueno, ¿qué importa? Bueno, pues intenté salvar lo más que pude. Ahora sí vamos al siguiente globito, que es el globito que está lleno de glitter. Pues bueno, aquí lo estoy intentando sacar todo el glitter dentro del globito. Y bueno, se me salió un poquito del tazón. Pero ¿qué importa? Ya quiero ver cómo va a quedar este slime. Ahora sí vamos a agregar el activador. Y a ver qué pasa. ¡Ay! Se hizo un hoyito chiquito y voló por todas partes. Pero bueno, ahora sí ya lo voy a mezclar y vamos a ver nuestro slime final. Se va viendo súper padre. Creo que este slime sí nos va a salir, ¿no creen? Ahora sí es momento de amasarlo con los dedos para ver el resultado final de nuestro slime con globos miniatura. ¡Quedó súper padre! ¡Me encanta! Vean, quedó bien fluffy y me gusta bastante el color y los glitter. Me recuerda como que una piña, ¿a poco no? Vean, así es como nos quedaron todos nuestros mini slimes. ¿A poco no están súper súper padres? En serio que me divertí bastantísimo haciendo estos slimes miniatura. Espero que a ustedes también les haya gustado este video tanto como a mí. Y no te olvides de darle manito arriba a este video si te gustó. Y déjame en los comentarios cuál fue tu slime miniatura favorito de este video. Ya saben que los quiero mucho mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!